Música Para esta receta necesitamos Chalota, cortamos la chalota En rebanadas finitas Pimienta molida Pasta de ajo Pasta de culantro y cilantro Yogur griego Mantequilla sin sal Mantequilla compuesta Estoy utilizando mi mantequilla compuesta Pero también pueden conseguir la mantequilla compuesta De diferentes sabores en el supermercado En la olla tengo 4 tazas de agua Y una libra y media de apio Y vamos a añadir sal Para conocer más información sobre el apio O célery puertorriqueño Visiten el canal Para que puedan disfrutar del blog Del apio de Puerto Rico Les voy a dejar el enlace aquí arribita Y de paso para que puedan disfrutar también De mi video de cómo preparar crema de apio puertorriqueño Mientras el apio se cocina Vamos a preparar los demás ingredientes Añadimos la tocineta Cuando la tocineta y el jamón están crujientes Lo removemos Y lo ponemos a un lado Removemos el exceso del aceite y la manteca En el mismo sartén Cocinamos la chalota para caramelizarla Cuando caramelizamos la chalota Comienza a soltar un poquito de ese azúcar natural Que contienen tanto la chalota La cebolla Si ustedes se pueden dejarle la grasita que suelta el tocino Yo prefiero removerla para hacer la receta un poquito más liviana Pero la realidad es que la grasita del tocino También añade mucho sabor Por eso es que estoy utilizando el mismo sartén Cuando la chalota ya esté lista Podemos mezclarla con el bacon y el jamón de cocinar Y ya están casi listas Fíjense que el apio tiene un color amarillo bastante intenso Si nunca han probado el apio de Puerto Rico Esta receta es perfecta para hacer la prueba Visiten el canal para que vean mi blog Con la información sobre el apio Y también busquen en mi canal La receta de crema de apio Que les compartí recientemente Para que vean las diferentes maneras Que podemos disfrutar de este vegetal O de esta vianda tan rica Alta en hierro, fibra Recuerden que estos son viandas Y son un poquito más fibrosas Si usted quiere pueden utilizar un majador de mano Eso también ayuda a remover el exceso de la fibra A mi no me molestan las fibras que contienen Por lo tanto se las voy a dejar Cuando ya la esté perfectamente majadita Podemos añadir los demás ingredientes Comenzando con la mantequilla Y la mantequilla compuesta A mi me gusta utilizar ambas Porque yo preparo mi mantequilla compuesta Utilizando una variedad de hierba fresca La pasta de ajo Pasta de cilantro y culantro Pimienta molida Yogur griego Y lo mezclamos Para combinar todos los ingredientes Si usted desea una consistencia un poquito más cremosa A este punto puede añadirle crema espesa O leche A mi me gusta el majado con un poquito de textura Por lo tanto no le voy a añadir leche ni crema Pero esto es realmente cosa de gusto Yo le estoy mostrando la manera en que yo la preparo Usted la puede preparar como usted desea en su casa Prácticamente la podemos procesar de la misma manera que preparamos unas papas majadas Con la única diferencia que sabe muchísimo mejor Porque este majado está repleto de una variedad de sabores Y ya pronto vamos a añadir el último de los ingredientes La chalota El jamón Y la tocineta Y así nos ha quedado el majado de apio de Puerto Rico Por fin ya ha llegado el momento que más me gusta Vamos a probar el majado de apio Y vean como ha quedado Y reservé un poquito del jamón Y la tocineta para decorarlo Con un poquito de cilantro Y pimienta negra por encima Vean Vamos a probarlo Un pedacito de jamón Un pedacito de bacon Huele tan rico Vean eso Delicioso Oh my goodness Este majado queda bien cremosito y exquisito Con todos los diferentes sabores De la mantequilla compuesta Del ajo La chalota Y obviamente el jamón con la tocineta Fuera de liga Tienen que probarlo Si les gustó este video No olviden suscribanse al canal Es absolutamente gratis Regálenme un me gusta Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguna de mis video recetas Originales y deliciosas Como esta Y como siempre Yo soy Evita Cocinando a ritmo de mi corazón Buen provecho Y hasta la próxima Tienen que probarlo No olviden suscribanse al canal Y como esta No olviden suscribanse al canal Gracias por ver el video